Informar al pueblo boliviano que una de las calificadoras más importantes del mundo ha calificado el riesgo del país en Bolivia con la calificación de estable. Esto es muy importante en un contexto de crisis internacional donde la mayoría de los países no están pudiendo crecer y tienen mucha inflación. En ese contexto Bolivia aparece con certidumbre, aparece además con crecimiento, con mucha inversión y esto es muy importante para resaltar y que es importante también que el pueblo boliviano conozca. Recordemos que en el último periodo, durante los últimos años, la calificación de riesgo del país ha ido subiendo y en este último dato que saca FITS Rating está manteniendo la calificación B estable para nuestro país. Eso quiere decir que hay un reconocimiento implícito respecto a las políticas que se están desarrollando. ¡Gracias!